Las manitos, por favor, a ver, así. Eso, a ver allá, las manitos. Muy bien, muchas gracias. Dice así. Antes de que empiece a amanecer Y vuelvas a tu vida habitual Las manitos. Debes comprender que entre los dos Todo ha sido por hoy natural ¿Y cómo dice? A ver. Y tú, loca manía Has sido mía Solo una vez Dulce ironía Fuego de noche Nieve de día Muy bien, las manitos. Luego te levantas y te vas Él te está esperando Como siempre Dulce ironía Fuego de noche Es nieve de día Y mientras yo Me quedo sin ti Como un huracán Rabioso y febril Tanta pasión Tanta pasión Tanta osadía Fuego de noche ¿Cómo dice? A ver Fuego de noche Esto recién comienza Esto recién comienza Pero solo viene Pero solo viene La mañana Vamos de vuelta ¿Cómo dice? Y tú, loca manía Ha sido mía Ha sido mía Solo una vez Dulce ironía Fuego de noche Nieve de noche Nieve de noche Nieve de noche Y mientras yo Me quedo sin ti Como un huracán Rabioso y febril Tanta pasión Tanta osadía Oh, tú A ver Ahora las quiero escuchar